Yo me quiero ir, yo me quiero ir de Puerto Rico porque es mucha presión, todo el tiempo están tirándome la mala. ¿Por qué todos quieren ser mejor que otros? ¿Por qué todos se envidian, se codician? ¿Por qué? Porque somos muchos en un sitio pequeño, porque Puerto Rico es pequeño y somos muchas personas. Yo me quiero ir porque esto es un abuso, ya basta. Yo me quiero ir, yo me siento abusado por la misma gente de Puerto Rico. Yo me quiero ir de Puerto Rico para hacer una vida nueva, para tener mi espacio. Yo me quiero ir, yo no me quería ir, eso es lo que quieren. Pues mira, lo están logrando. Yo no me quería ir, yo quiero ser de aquí como el coquillo, yo quiero ser de ustedes. Y están logrando que me vaya y si me voy, olvídense porque yo no voy a regresar, yo no voy a estar aquí a menos que sea un concierto.